Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar a preparar esta crema súper fácil de hacer que nos va a ayudar a disminuir arrugas, también aclara las manchas y deja la piel tersa y suave al instante. Es una crema muy efectiva que notaremos los cambios desde la primera aplicación. Para ello vamos a necesitar Nivea, que gracias a su carácter untuoso la hace especialmente indicada para aquellas personas de cutis muy secos y que necesitan una extra de hidratación. También la podéis utilizar pieles normales. También vamos a necesitar Harina de arroz, que es arroz molido, que tiene propiedades muy buenas para la piel, ya que ayuda a iluminar y a suavizarla. También tiene propiedades muy buenas para aclarar las manchas, ya que ayuda muchísimo a tonificar e igualar el tono de la piel. Y Aceite de argán, que reduce las arrugas con el uso regular, ya que es hidratante. Sus antioxidantes lo convierten en un producto anti-envejecimiento perfecto y lo mejor de todo es que no engrasa la piel aunque sea aceite. La deja perfecta. Ahora vamos a necesitar un bote con tapa para preparar nuestra crema y vamos a estar agregando 5 cucharadas grandes de Nivea. Cuesta un poquito echarla, pero lo conseguimos. Poquito a poco, 5 cucharadas. Ahora vamos a añadir una cucharada grande de harina de arroz y una cucharada pequeña de aceite de argán. Esto hay que mezclarlo bien y con mucho cuidado y paciencia. Hasta que quede así, completamente mezclado e integrado los ingredientes. Y así de fácil, mis amores, ya tenemos lista nuestra crema. Cogemos una pequeña cantidad y con la piel ya lavada, con nuestro limpiador, vamos a aplicarla por todo. Podéis aplicarla en ojeras ya que ayuda a aclararlas, por la frente, las mejillas, por los labios, las orejas, el cuello, que siempre se nos olvida. Es muy importante siempre aplicarnos crema en el cuello. También podéis aplicarla en vuestras manos agrietadas ya que las deja muy suaves y en cualquier zona del cuerpo donde tengáis más arrugas o zonas oscuras. De verdad que deja la piel radiante. Al día siguiente simplemente os laváis con vuestro limpiador facial, la cara muy bien y veréis que suave y radiante os la deja. No olvidéis por la mañana, después de lavar vuestra cara, utilizar protector solar. Es muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros y compartir el vídeo.